¡Hey Chiva hermano! Agárrate fuerte a la silla porque hoy traemos una bomba caliente para ustedes. Estamos aquí para hablar sobre el futuro de nuestro crack José Juan Macías en Chivas, y vaya que la historia está que arde. Imagina nomás, un jugador que ha pasado por altibajos, enfrentando lesiones de miedo y ahora está de nuevo en el centro de atención. Es el tipo de cosa que pone el corazón en un puño a cualquier aficionado, ¿no? Así que aguanta la ansiedad, porque vamos a sumergirnos en esta plama llena de giros y emociones. Es hora de descubrir que le para el futuro para nuestro querido Macías y si seguirá brillando con nuestra camiseta o si tendremos que despedir a otro ídolo. Manténganse al tanto porque esta historia promete. Bueno, vamos a charlar un rato y al final me dices qué opinas, Macías está pasando por altibajos últimamente, ¿verdad? En el último torneo, la lesión no tuvo en la banca, pero ahora parece que está volviendo con todo. Pero zas. De repente desaparece del once titular de nuevo, dejando a la afición llena de dudas. Pero oye, la afición está del lado de JJ. En una encuesta reciente, la mayoría abrumadora votó para que se quede en Chivas. Más de 2,700 personas están poniendo su fe en el chavo, creyendo que todavía tiene mucho que dar por nuestro equipo. Claro que siempre hay quienes dudan, ¿verdad? Unos 706 piensan que ya fue suficiente para Macías aquí y que tal vez sea hora de que siga otro camino. Y hubo una minoría, solo 453 votos, que están bien si se va cedido y luego vuelve. Pero vamos a recordar un poco la trayectoria de este chico aquí en Chivas. Comenzó en 2017, pero la competencia era feroz. Entonces fue al León, la rompió, y volvió a Chivas con todo. Incluso tuvo una pasada por Europa, pero no fue tan buena. Y ahí viene el drama. Dos lesiones seguidas, caramba. Primero el ligamento cruzado, y luego la misma lesión de nuevo. Macías luchó por recuperarse, y ahora está aquí, dándolo todo por el equipo. Chivas hermano, ¿y tú qué opinas sobre el futuro de nuestro crack José Juan Macías en Chivas? ¿Seguirá brillando o es hora de buscar nuevos horizontes? Comenta abajo y vamos a debatir esta bomba juntos. Mantente al tanto porque esto apenas comienza.